Hola, mi nombre es Eduardo Negrín y junto a Geray Barrios, somos los encargados de impartir el curso Elaboración de Video Tutoriales como Recurso Didáctico. Trabajamos en el servicio audiovisual de la Universidad de La Laguna como técnicos en audiovisuales. Aquí desarrollamos proyectos audiovisuales para la comunidad universitaria, vídeos educativos, divulgativos, pílder de conocimiento, etc. Además, somos investigadores en el campo de la educación y la comunicación educativa y estamos al tanto de las últimas tendencias en este campo. La idea fundamental del curso es aprender a comunicar el conocimiento de una forma ágil y atractiva, para que cualquier persona pueda aprender desde cualquier lugar y a cualquier hora. Aprovechar los recursos de la web 2.0 para ampliar las fronteras de nuestras aulas y de nuestra universidad. En este curso, vamos a hablar de los distintos tipos de video tutoriales autogenerados por cualquier usuario y mostraremos algunos ejemplos, ¿verdad Edu? Efectivamente, Yera. En la actualidad, gracias a la revolución tecnológica y digital, cualquier persona tiene a su disposición innumerables recursos para comunicar su investigación, dar sus clases de forma audiovisual o comunicarse con su audiencia de forma virtual. Y todo ello de una manera muy sencilla e intuitiva. Generar tus propios materiales audiovisuales te va a permitir mejorar la comunicación con tu alumnado, optimizar el aula virtual y generar nuevas prácticas en tus docencias semipresenciales o 100% online. De hecho, durante el curso vendremos todos los alumnos a grabar nuestro proyecto final en esta cabina de grabación profesional. Como ves, tenemos un ordenador potente equipado con un sistema de grabación de video tutoriales y micrófono y otros sistemas para garantizar la calidad de tu sonido y de tu imagen para tus producciones audiovisuales. Para realizar este curso, no necesitas conocimientos previos. Vamos a partir desde cero, practicando con los tutoriales básicos hechos de captura de pantalla. También usaremos sistemas de almacenamiento virtual como Google Drive y crearemos nuestro propio canal de videos en YouTube para poder publicarlos, entre otras aplicaciones web 2.0. También conoceremos otras formas más elaboradas de hacer presentaciones multimedia, añadiendo interactividad y aumentando de este modo el interés y el atractivo de nuestros recursos digitales. Este curso ha sido totalmente diseñado para que generes contenido de calidad que sea útil para tu docencia o tu investigación. Por esta razón, te sugerimos que todos los materiales que crees y los video tutoriales que salgan del curso tengan una orientación práctica, es decir, que los puedas usar realmente en tu labor investigadora o docente. Esperamos que sea un curso diseñado, hecho a tus necesidades, que lo disfrutes y que asistas. ¡Te esperamos!